Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Vane y te doy la bienvenida aquí al canal. Y como dice ella en el título, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas de todo. Me preguntaron de todo. Así que vamos a empezar. Y antes de que empecemos, tráiganse algo. O sea, no sé, una manzanita, unas palomitas, unas papas, algo, algo, porque esto va a estar pero súper, hiper, hiper larguisisísimo. De verdad, porque yo hablo mucho, mucho, mucho. Así que vamos a empezar. Tengo una foto que es esta de por aquí en Instagram y en Facebook y en la comunidad de aquí de YouTube. Y por todas me dejaron preguntas, así que vamos a empezar a contestarlas. Hay de Durán, dice, ¿por qué estás tan bonita? Ay, muchas gracias, hermosa. ¿Cómo te visualizas en cinco años? ¿Trabajando? ¿Teniendo mucho éxito? No, la verdad es que sí. Trabajando y yo creo que ya siendo independiente totalmente de mis papás y todo. De ahí, J. Zambak dice, porque esto está bonita. Y otra vez, gracias, hermosa. Dice, ¿es seguro pedir en Sephora México? He escuchado malas reseñas. La verdad es que yo nunca he hecho un pedido tal cual en Sephora. He comprado, pero nunca he hecho un pedido, entonces no te sabría decir. Luego, Karen Félix dice, ¿darías un curso de automaquillaje para tus seguidoras ahí en Villahermosa? Estaría muy genial. Claro, me encantaría. Nada más lo único que he hecho fue una demostración de maquillaje que la hicimos en conjunto con la tienda de Adara, pero no he dado como tal un curso. Pero créanme que en mi cabeza sí tengo la idea totalmente de cómo hacer. Marlene Tamayo. ¡Ay, Marlene, hermosa! Te mando un besote. Dice, hola, Manny. Mi pregunta es, ¿cómo le haces para sacar tus gastos y gustos culposos? O sea, dinero. Ajá. De maquillaje sin trabajo. Yo recién dejé mi trabajo y para dedicarme a mi titulación es bien difícil. Típico, ¿no? Bueno, pues muchas saben y muchas no saben. Ahorita no estoy trabajando. Estoy nada más como que esperando a que salga mi título. Exactamente estoy igual que Marlene. Esperando a que salga mi título y mi cédula porque, bueno, los médicos sin cédula, pues ¿cómo vamos a recetar? Está cañón. Entonces, realmente los únicos trabajos en los que podría trabajar son trabajos que de verdad no quiero tomar y pues entonces por eso estoy así. O sea, ¿cómo hago para sacar mis gustos culposos? Tengo mucha suerte porque ahorita a veces me regalan maquillaje. Entonces, ya sean de marcas o de tienditas, de repente me mandan paquetitos y así yo lo agradezco infinitamente. Luego me regala cosas así de la nada. Y muchas veces también mi novio me regala cosas o me completa el dinero para comprarme cosas. Por ejemplo, la paleta de Anastasia, la Soft Glam, que ya la deberán de haber visto para este punto. Esa, mi novio me completó el dinero porque yo a mí no me daba. Entonces, así más o menos. O muchas veces mi mamá también me da dinero y así es como como compro mis cosas. Y obviamente también de lo que sacamos en YouTube, este, que son aproximadamente al mes a veces, como 100 dólares, que serán como unos mil y cacho. Este, pues de ahí prácticamente hagan de cuenta que yo no gano nada en YouTube porque todo lo que gano lo vuelvo a invertir, por así decirlo. Vuelvo a comprar maquillaje y realmente para eso es lo que agarro el dinero que gano aquí en YouTube. Entonces, realmente no me queda nada para mí. Así como para decir, bueno, me voy a ir de viaje o así como muchas creen que ganas millones de pesos aquí. No, no es así. Y así es como más o menos me administro. Y pues obviamente tengo tarjeta de crédito, entonces eso también ayuda mucho. Mucho. Porque así planeo mis compras. O hay cosas que puedes comprar como a meses. Entonces a veces la saco así y ya. Eso me sirve mucho. Marifi Ligonio dice, hola, ¿qué base me recomiendas que no salga tu cara blanca con el flash y que sea económica? No, pues el sueño de todas, ¿no? Te puedo recomendar dos. La infalible de L'Oreal, que ya sea en su versión mate o en su versión pro glow, cualquiera las dos. Y las de Lgirl, las HD, son súper buenas para las fotos. Alexa Caraveo dice, hola, Bani. Hola, princesa. ¿Qué productos usas para que tu maquillaje se vea mate y sin poros? ¿Qué brotas son buenas para difuminar y qué productos usas para que no se te arrete el maquillaje? Ok, eso es casi un tutorial. Bueno, ¿qué usas para que tu maquillaje se vea mate y sin poros? Pues realmente uso polvo traslúcido y un primer que sirva para los poros, como el de Benefit o el de Lgirl o pues cualquiera que sea para los poros, el de Lour. ¿Y qué brochas son buenas para difuminar? Yo tengo de las chinas esas, de pelitos. Mientras sea como un pelito natural, un pelito suelto, te sirve. Hasta las de Cala están muy buenas, la verdad. ¿Y qué uso para que no se me derrita el maquillaje? Pues polvo, un fijador de maquillaje y obviamente una base que me resista, como la Revlon Color Stay o la Infalible, por ejemplo. Clauditsan86, un besote a Clau porque ella siempre me manda mensajes. Dice, Vane, ¿te han pedido foto cuando sales a la calle? ¿Las chicas que te reconocen que eres la de los videos? Ay, Dios mío. Sí me ha pasado. A ver, ¿en qué les digo que no? Sí, sí. Y no es que yo me sienta así como que, ay, soy famosa y soy influencer. No, no, no. Ustedes saben que yo no soy así, yo soy una persona normal y de hecho soy bastante seria en la calle. Pero siempre que se me han acercado a saludarme, yo siempre he sido como que bien amable y es bonito, ¿no? Es bonito, pero es raro también a veces. Pero sí, sí, sí me ha tocado. Hola, Vane. ¿Qué es lo que usas para que no se te note ningún poro? En las fotos, el Snapseed, que es una aplicación. Y en la vida real, usualmente el Professional o el Perfector Delure. Jazz Castro dice, hola, Vane, recomiéndame un delineador que dure. Me suda mucho la cara y todos los que he probado no me funcionan. Yo vivo en Minatitlán y hace mucho calor. Pues últimamente me está gustando mucho el de Italia Deluxe y el Delure, el Mate Inc. Así que pues cualquiera de esos dos. Arlette Mendoza 96 dice, ¿cuál fue tu última compra de maquillaje? Fue la base de Maybelline, la Superstay Full Coverage. Arlette Mendoza también. Ah, hizo varias preguntas. También otra de Arlette dice, ¿cuál ha sido tu experiencia más divertida o bonita con algún seguidor? Pues nada, que me agarraron a infraganti subiéndome a un carro y ya de ahí me tuve que bajar, saludar y todo. Y ya, eso ha sido lo único. Pero realmente todo ha sido muy, muy bueno. Ella misma también dice, ¿qué contenido te gustaría implementar a tu canal más adelante o solamente te vas a quedar como en el maquillaje? Yo totalmente creo que este canal es como que lo que tiene que ver con maquillaje, belleza y cosas bonitas. Tal vez si en algún momento de mi carrera más adelante hago lo que les había dicho que me gustaría hacer como lo de medicina estética, tal vez meta algunos videos de eso más adelante. Pero pues tendrán que pasar muchos años para eso. Angie, no es, Annie Golpes, algo así. Vane, ¿has probado la base de Maybelline, Matt & Purles? ¿Qué tal? ¿La recomiendas para el clima de Villahermosa? Es una base bonita, me gusta, pero la tengo en un tono oscuro que de hecho ahorita sí me queda y me queda bien porque estoy quemada. Y está bonita, o sea, no es que yo te diga que es la más aguantadora o la que me aguanta mejor los brillos. La verdad es que es una base normal. No es así que el que la ame con locura. Marijo Oficial dice, Vane, ¿qué tal te va con tu dispositivo? Yo me puse el Jadis y me está costando adaptarme. Muchos saludos, Vane. Y también, ¿cómo vas con tu relación? ¿Cuánto llevan de novios? Bueno, con el implante la verdad es que yo voy muy bien, me gusta mucho y ¿cómo va mi relación? Va súper bien. Y llevamos seis años y cacho de novios. Itzel Beatriz dice, si tuvieras que invertir en algo de maquillaje de alta gama, ¿qué sería? Muy probablemente una base, porque me gusta mucho eso. O muy probablemente en algo que realmente no sea maquillaje, sino o tal vez un primer o muy probablemente algo de skin care, algo para cuidarme la cara, una mascarilla, una crema, algo así. Santa, es Santa Lolvera, algo así. Dice, ¿en qué te quieres especializar? Y si no fueras médico, ¿qué otra carrera habrías elegido? Me quito especializar en medicina familiar, ya les había dicho. Y si no fuera médico, la verdad es que no sé qué hubiera elegido, porque de verdad yo fui muy terca y siempre quise medicina. Y a pesar de que me gusta mucho todo esto de la belleza, yo en lo personal no me veo como maquillista, o sea, viviendo de eso, maquillando a la gente para vivir, la verdad es que no. Me encanta ser beauty blogger, eso me gusta muchísimo, porque siempre tengo opinión de muchos productos y así, pero la verdad no me veo como que peleando con las clientas y, o sea, no sé, eso no me llena, no es lo que me veo haciendo en mi vida. Definitivamente, si no era medicina, era medicina. Dulce Pisco Sweet, algo así. Dice, ¿cuál es tu opinión como estudiante de medicina sobre lo que está pasando con el doctor en Oaxaca, que se encuentra en la cárcel acusado de homicidio doloso? Eso es algo que de verdad a mí me pudo hacer enojar, indignarme. Yo sé que murió un bebecito, yo lo sé, pero créanme que jamás, nunca ningún médico va a actuar de manera dolosa. O sea, no es que hayan llevado al niño y los papás supieran que el doctor quería cometer homicidio, sino pues para nada. El doctor lo que quería era arreglar la fractura. Son accidentes, son cosas que pasan, pero de verdad que México está cañón. O sea, es lo que te puedo decir, me parece algo totalmente fuera de lugar. Y ya, no voy a seguir hablando porque si no me enojo, de verdad. Manse Book dice, hola Vania, saludos desde Querétaro. Besotes hasta Querétaro. Con la carrera que elegiste de médico, ¿cómo haces para tener tiempo para hacer tus videos y maquillajes? ¿Y es complicado dedicar tiempo para ti? Pues mira, ahorita, en este momento, no estoy trabajando. Entonces, como no estoy trabajando, la verdad tengo más tiempo para mí y para hacer videos. Pero cuando estaba como en el servicio o en el internado o en la escuela, era un poquito más complicado y era de mucha organización. Cuando estaba como que en la universidad, los sábados o los domingos era un día que me dedicaba como que tal vez media mañana a grabar lo que iba a grabar y listo. Y ya, y editaba así, súper rápido y la verdad no entraba mucho en detallitos de edición o de que estuviera bonita la foto o ese tipo de cosas o que la cajita de información estuviera llena. La verdad, a mí no me preocupaba tanto eso porque yo estaba bien ocupada. Y ahorita pues tengo el tiempo libre, entonces sí puedo hacer todo y les pongo mil posts y mil reseñas de todo porque tengo el tiempo. Ahora, si entro a la especialidad, ya valieron, ¿eh? No, la verdad no sé cómo voy a estar. Así que eso es hasta que si es que logramos entrar este año que viene, pues qué padre. Si no, pues ya veremos. Paula, Andrea, besotes hasta Colombia. Dice, ¿alguna vez te han hecho o has sufrido de bullying? No, nunca. Al contrario, yo soy bien búler. No, no, no se crean que tal cual bullying, pero sí molesto mucho a mis amigos así, no sé, no sé, soy un poco pesada en ese aspecto. Y cuando tengas un bebé, preferirías niña o niño. Ay, la verdad, no sé. Yo creo que niña, ¿no? Todas las mujeres queremos niñas. Y dice, ¿te gusta el fútbol? O sea, verlo. Sí, me gusta mucho ver los partidos con mi novio y sobre todo ir al estadio. Es padrísimo. Lovemoon39 dice, ¿qué opinas de Instagram o dónde te sientes más cómoda? ¿En Instagram o Facebook? Pues el Instagram me encanta. Yo creo que es mi red social favorito. El Facebook igual me gusta, pero no sé, como que el Instagram es como que mi tipo de red social totalmente. Así como que los Insta Stories. Bueno, ustedes saben que si no, les voy a dejar por aquí mi Instagram y mi Facebook. También por si me quieren seguir, pero sí, yo la verdad que en Instagram siempre estoy así súper pendiente y me encanta el Instagram. Isa Mayne dice, ¿tienes algún cantante o banda preferido y qué géneros musicales son los que más te gustan? Bueno, géneros musicales realmente si tú escuchas mi Spotify, tengo, o sea, de todo en una misma lista que se llama como yo, que se llama Vanesita. Y ahí tengo, o sea, desde Armando Manzanero hasta, no sé, música de los ochentas, hasta The Killers, hasta todo. O sea, de verdad yo escucho de todo. O sea, como puede escuchar André Abuseli en la mañana, puedo estar escuchando Pink en la tarde, o sea, no tengo algo así como que muy claro. Pero yo creo que es de los que más escucho, es como que Luis Miguel en la tela La Furcade, La Oreja de Van Gogh, este, Moenia. No sé, hay muchos, la verdad que está mezclado. Anaí Jiménez dice, hola, ¿qué protectores solares para rostros recomiendas y que sean para piel grasa? El Efaclar Matte está súper bueno si tienes la piel muy grasa. Jenny Jiménez dice, ¿cuánto ganas más o menos en YouTube? ¿Crees que se puede vivir? Ya lo dijimos hace rato, pero la verdad yo no podría vivir de YouTube para nada. No me da. Jessica Villafana dice, de todas tus bases de alta gama, ¿cuál es tu favorita para un evento importante? Ahorita, la de Huda Beauty. Es como que la que me pondría si tengo un evento. Arriaga P. AP dice, Rosy McMichael y Aki Hernández, ¿y por qué? Oh, es una difícil decisión. Las dos me gustan mucho. Rosy, sus maquillajes no me gustan tanto, pero sus reseñas sí me gustan mucho. Y Aki me gustan más sus maquillajes. De Aki me gusta más como que lo que representa para la mujer latina, el lifestyle que ella tiene y toda esa onda que ella tiene me cae súper bien y todo lo que ha logrado, su línea de maquillaje, etcétera, etcétera. Me gusta mucho y me gustan mucho sus blogs y eso me cae muy bien. Entonces realmente no me podría decidir por una. Carla Pérez dice, ¿cómo conociste a tu novio y cuántos años llevan? Pues ya dije que llevamos como seis años y cacho y nos conocimos en la universidad. Jenny Jiménez dice, ¿cómo funciona YouTube en el momento de pago? Pues realmente hagan de cuenta que hay una cosa que se llama AdSense, que es como de Google, que es como si fuera lo que recoge los centavos que ganas por vistas de tus videos o algo así. Y la cosa es que esa cosa hagan de cuenta que como que lo va reuniendo hasta que llegas a cierta cantidad. Y si pasa un mes y tú no reúnes la cantidad de los 100 dólares que te pide YouTube, pues no te pagan, sino hasta el siguiente ciclo donde ya lo reúnas. Entonces si tú reúnes esa cantidad cada mes, pues sí te pagan. Y así. Y simplemente pues agregas una tarjeta o algo así. Creo que hay gente que hasta por cheque le pagan, pero la verdad yo tengo una tarjeta agregada y así está todo. Menciona y recomienda tres de tus youtubers mexicanas favoritas. Ceci Hinojosa, Mitzi, obviamente, y Aurora. Amor por el maquillaje. A las tres las amo. Susana Gasca dice, hola Bane, ¿qué productos usas para el cuidado de tu piel? Porque últimamente la veo más bonita. Ay, muchas gracias. Saludos hasta Celaya Guanajuato. Realmente uso un poco de todo, depende cómo esté mi piel, pero de verdad es que me gustaría hacerles un video, pero como siempre estoy cambiando de rutinas, es difícil. Ahorita estoy usando de una crema y los dos días estoy usando de otra, pero más que nada es como que la rutina que tengas. O sea, yo me despierto y me lavo con mi gel de Oriflame y ya luego pues este, me pongo un tónico y ya mi hidratante, bloqueador solar, creo que el bloqueador solar es lo más importante del día. Y desmaquillarte todas las noches bien. Yo me desmaquillo hasta con el agua micelar para que salga todo bien. Y en las noches uso mi micro exfoliante este de Kiehl's, que siempre lo han visto, el de Rare Earth. ¿Y qué más? Usar, uso mi serum en la noche. En la noche sí me encremo, o sea, me encremo horrible. Y creo que básicamente eso, pero de verdad sí me gustaría hacerles como un video específico. Miriam Ríos dice, ¿qué base de maquillaje recomiendas para un evento de día en que se vea bonita, natural y de larga duración? La Revlon Color Stay. Y también las de Stilao. Soles Lu dice, ¿cuántos años tienes? Y aprovechando, felicitarte por el bonito trabajo que haces en tu canal. Me considero una fan vanesitas, porque somos muchas vanesitas las que vemos tus videos. Ay, muchas gracias hermosa. Tengo 27 años y en diciembre compro ya los 28. Muchas gracias. Jenny Jiménez dice, ¿vives sola o con tu familia? Vivo con mi familia. Y también ella misma vi que me dejó varias preguntas. Aparte de comprar maquillaje, ¿en qué otra cosa te apasiona invertir? O sea, ¿cuál otro castillo tienes? Me gusta mucho comprar libros y comprar como cositas, este, figuritas como de conejitos, de cocodrilos, ese tipo de cosas me gusta mucho. Lapiceros. Yo entro a un office depot y post-its, lapiceros y cosas así como de escritorio. Eso me gusta mucho. Y muchas blusitas. Me gustan las blusitas. Lidia Jiménez dice, ¿se me antoja hacerte varias preguntas? Ok. Dice, ¿hace cuánto te recibiste de doctora? Me recibí en agosto, que fue cuando terminé el servicio, agosto 2017. Y todavía estoy en espera de mi título y mi cédula, que en mi universidad no sé qué onda. ¿Y tienes alguna especialidad? No, todavía no. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Uy, la satisfacción que tienes cuando ayudas realmente a un paciente. Eso me encanta. ¿Trabajas por tu cuenta o alguna institución? Ya les conté que ahorita no estoy trabajando. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para hacer videos de maquillaje en YouTube? Uy, que me encanta probar productos. Y una, porque yo amaba ver videos de gente con la que yo me identificaba, sea en el color de la piel, en el tipo de piel, en la complexión, en el lugar donde vives, todo eso. Yo quería como alguien que me pudiera aconsejar así. Y yo dije, bueno, si yo me siento así, han de haber muchísimas mujeres que se sienten igual que yo. Y si yo les pudiera ayudar, estaría padrísimo. Y es lo que hago aquí. ¿Se tomaste algún curso de maquillaje o es tu don totalmente nato? No, mira, ni mi don ni he tomado un curso. Realmente yo creo que el maquillaje es de practicarlo. Porque tú puedes tomar un curso, pero si no practicas, pues no aprendes nada. Realmente yo he aprendido todo lo que sé y lo que he logrado y todo, que no sé si está tan bien o no, pero a mí me gusta. Viendo videos de YouTube y practicándole mucho. El primer video que hiciste fue lo que esperaste para nada. Me acuerdo que hice un video como de las pestañas largas y, ay no, está horrible. O sea, de plano creo que ya lo eliminé porque se te mueve todo así la cámara. Y yo hablando así, súper bajito. O sea, no se me escuchaba nada porque obviamente me moría de pena en que en mi casa nadie sabía que yo hace videos, etc. Honestamente, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Te has fijado una meta? ¿Tienes un sueño? ¿O solo abriste tu canal por hobby? Pues realmente cuando abrí el canal lo abrí por hobby totalmente y buscando así como gente que tuviera como que las mismas ideas que yo, que le gustara lo mismo que yo y eso fue todo. Jamás en la vida yo me esperé tener más de 10 mil suscriptores. Nunca, nunca, nunca ni entré a este mundo de YouTube buscando algo. O sea, o buscando patrocinios, o buscando hacerme famosa, o buscando algo así porque pues para nada. Yo soy una persona normal, ya se los he dicho. Y no tengo como el sueño de volverme como Jacqueline Hill o algo así. O sea, no, para nada. Yo planeo seguir teniendo como que mi vida profesional muy aparte y YouTube aparte. Y ella misma dice, ¿cómo le haces para verte tan guapa en cada video? Y hermosa, muchas gracias. Perdón, dice que quisiera un video de una hora. Dice, hay tantas cosas que platicar. Dice, siendo una profesionista tan talentosa en el maquillaje, tu vida se me hace muy interesante. Ojalá te llamen la atención varias o todas las preguntas y me hagas el honor de contestarlas. Te mando un besote. Samara Delgado dice, hola, Bane, ¿cómo mantienes tu cabello sin que se te esponje con la humedad que hay en tu ciudad? Yo cuando voy a algún lugar así me plancho el cabello y se me esponja. No, pues a mí también me pasa y si ven aquí tengo como que poquito frizz por ahí más o menos. Es normal aquí en donde yo vivo. Y sí me plancho el cabello, pero no así como que todo el cabello, sino nada más como la parte de aquí para que esté más suave, pero realmente el frizz y la humedad y eso pues es algo que no se puede evitar. Dice, ¿cuál es tu bronceador favorito y cuál es tu color favorito? Mi bronceador favorito es el Hoola de Benefit. Está hermoso, se me hace el tono perfecto. Y mi color favorito de color, pues es el rojo. El rojo es como que siempre es mi color. No sé, siento que el rojo me va para todo. Me gusta. Mayra Ramos, desde Oaxaca, un besote a Oaxaca. Dice, ¿cuál es la mejor base a tu parecer para piel seca? Y pues yo la verdad es que no tengo mucha experiencia porque mi piel no es seca, pero de las que yo tengo, creo que la Pro Glow está súper buena. Y dice, ¿tienes mascotas? Sí, tengo una conejita que se llama Mila, que les voy a dejar la fotito por aquí. Y dice, ¿qué preferirías? ¿Vivir sola con un rumi o con tu novio? Yo siempre he tenido como el sueño de vivir con mis amigos. O sea, de que entre tres, cuatro amigos tengamos como un depa o algo así. Siempre he querido eso. Y obviamente vivir con mi novio también me encantaría. Daniela Calderón dice, ¿tienes algún tatuaje? ¿De qué es? Y si no te harías uno. La verdad no tengo ningún tatuaje. Creo que los tatuajes son súper bonitos y hay personas a las que se le ven preciosos, pero yo la verdad jamás me haría uno. No, no es algo que me llame la atención. ¿Tienes hermanos o eres hija única? Tengo dos hermanos. Tengo un hermano mayor y tengo una hermana menor. Yo soy el jamón del sándwich y mi hermana menor le llevo diez años y a mi hermano mayor él me lleva casi cuatro. Entonces más o menos así. ¿Cuál es el mejor primer para piel grasa? Dice Araceli Alonso. Un besote hasta Aguascalientes. El que de los que yo he probado, definitivamente el de Make Up Forever, el step one. Meli Alvera dice, ¿te gustaría tener tu propia marca de maquillaje y cómo le pondrías? Ay, la verdad sí me encantaría. Sí me encantaría tener como que una línea y obviamente se llamaría Vanessa Suárez Cosmetics o algo así. Betty Rosas dice, Vane, ¿has tenido algún accidente quirúrgico? Saludos. Desde Aguascalientes. Un besote. Un accidente quirúrgico. O sea, que me haya accidentado y que me hayan tenido que operar o que yo estando operando me haya accidentado. Bueno, no sé. Nunca me han operado de nada. Entonces no. Pero yo sí he entrado a muchas cirugías y sí. Lo único que me ha pasado es que me he picado con una aguja en una cirugía y ya. Fue todo. Claudia Medina dice, hola Vanehermosa, me encanta tu canal y además me identifico mucho con tu complexión y me preguntas en base a eso. ¿Cómo le haces para tener tu autoestima tan alta con los estándares de la actualidad que siempre ponen a la mujer con un cuerpo de Barbie? ¿Cómo haces para que los comentarios destructivos no te afecten en cuanto a tu peso? Y si alguna vez te has puesto a dieta o has llevado algún régimen o si has estado en el gym. Ya sé que son muchas preguntas. Te mando un beso. Mira, realmente yo creo que el autoestima, o sea, eso es algo muy subjetivo, ¿no? Este, yo creo que cada quien se tiene que creerá como es. Digo, no te estoy diciendo que yo esté así a favor de que todas seamos obesas y así. No, 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 no. Cada quien pues esa como te cuidas, ¿no? Este, yo jamás en la vida he sido, o sea, nunca fui ni de niña, fui delgada, siempre fui una niña gordita. Entonces realmente no es algo que me acompleje. Y una cosa es que estés gordita y otra cosa es que estés fea. Pues son dos cosas totalmente diferentes porque tú puedes ser gordita y puedes ser muy guapa y puedes estar muy flaca y tener un cuerpazo y estar muy fea. Entonces depende de todo eso. Pero realmente la autoestima alta, o sea, no es que crean que yo tengo, uff, que altísimo mi autoestima, pero yo lo que sí les puedo decir es que yo me quiero mucho, me adoro y trato de cuidarme en lo que más puedo. El problema es que también me gusta mucho, pues obviamente comer cosas que no son tan sanas a veces. Mi novio también es un poco culpable de eso. Bueno, los dos. Pero sí, realmente es eso. Que tú te quieras y que tú te aceptes y te consientas. Porque ay, yo amo consentirme. Y pues los estándares de belleza, no sé. Yo amo este tipo de modelos que son curvis. Ay, las amo. De hecho, tengo mi modelo curvy favorita que se llama la T-Shot, que les voy a dejar una foto que me encanta. Es como que hermosa. O sea, la veo y yo digo, wow, algún día cuando sea grande quiero ser así. Dice, ¿cómo haces para que los comentarios destructivos no te afecten en cuanto a tu peso? Pues realmente porque no es algo que me acompleje tanto. O sea, yo, o sea, ustedes vieron cuando me fui de viaje hasta le subí fotos en traje de baño porque la verdad es que pues no me compleja. Depende de cada quien. Si alguna vez me he puesto a dieta, uf, hace de 10 mil años. Hace muchísimo tiempo. Y sí he llegado a bajar de peso. Y pues luego subí otra vez entre el internado, el servicio y todo y no he logrado bajar y muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, tampoco son pretextos, pero pues yo creo que cada quien, ¿no? Es... Hay mujeres que están traumadas con su peso. Yo no, la verdad. Ángeles Rucoba dice, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Ser youtuber tiempo completo o ejerciendo como médico? ¿Qué te hace más feliz de las dos cosas? Creo que yo sí quisiera seguir siendo youtuber hasta que YouTube se acabe, ¿no? Definitivamente sí. Y médico pues siempre voy a ser hasta que me muera. Y no me veo dejando de ejercer la medicina por dedicarme a YouTube. Por ejemplo, como este, el hermano de Yuya, que ya no se dedica a la medicina y nada más hace videos. La verdad es que a mí eso no me llenaría. Me encanta YouTube, me gusta muchísimo. Creo que es mucho trabajo, pero no me veo haciendo esto nada más. Ángeles Hernández dice, ¿cuál es tu canal favorito de YouTube que no sea de maquillaje? Luisito Comunica. Definitivamente, me encanta su contenido. Erika Domínguez dice, ¿te gustaría algún día colaborar con alguna marca y con cuál sería? Saludos de Monterrey. Un besote. Uy, no, pues me gustaría colaborar con todas. Realmente con todas las que quieran colaborar conmigo. Diana Saldívar dice, ¿qué corrector recomiendas para una ajera marcada y seca y con arruguitas? Soy Mip. Tengo mis ojeras horribles. Para que las que no sepan, Mip es un médico interna pregrado, o sea, es un médico que está haciendo su internado y pues, mira Diana, que te cancelen el internado. Eso es lo que más te va a servir porque es lo que a mí me sirvió. Realmente cuando yo estaba en el internado usaba muchísimo el corrector este de Mary Kay y el yellow, ese me servía demasiado. Y el de MAC, el Pro Longwear. Saludos a Elvea Guadalupe hasta Valladolid, Yucatán. Hola, Vane, dice Daniela Cap Álvarez, dice, si pudieras escribirte en una palabra, ¿cuál es de alias? Complicada, definitivamente. Yad Mendoza dice, hola, Vane, ¿cómo estás? Mi pregunta es que ya quieres una vlogger de belleza, ¿crees necesario o indispensable comprar tanto maquillaje que probablemente nunca te acabarás? Tal cual como comprarlo, pues puede que no, pero pues hay veces que a las youtubers les mandan o nos mandan a veces cosas y yo realmente ocupo lo que yo de verdad sé que voy a ocupar y lo demás ya sea lo sorteo, lo regalo o así. Entonces no soy tan fan como de acumular tantas cosas. Ana Salgado dice, ¿por qué no hiciste la otra reseña de las paletas de Bad Havid, la Afrodita? Pues es que hice un maquillaje con la Afrodita y entonces ya no, ya no lo hice tal cual como reseña, pero la paleta está hermosa. O sea, si lo que necesitas es la opinión, la paleta está hermosa, cómpratela. Feli Mizuki dice, Vane, ¿cómo ha sido toda tu experiencia en YouTube? Te mero desde hace dos años y has crecido mucho. Muchas gracias. Pues mira, realmente ha sido como que algo que jamás me esperé. Totalmente, nunca, nunca, nunca. Yo cuando abrí el canal fue como que por hobby y nunca me imaginé que tanta gente le gustara lo que yo hacía. Y eso es todo lo que te puedo decir. Ay, este nombre no sé cómo leerlo. Mítica 82, algo así. Dice, película y género favorito. Libro y escritor favorito. Ay, creo que mi película favorita tiene que ser Harry Potter. Es que la puedo ver mil veces y me encanta. Libro y también Orgullo y Prejuicio. La puedo ver mil veces. Libro y escritor favorito. Obviamente Harry Potter, J.K. Rowling. La amo. Todos los libros de J.K. Rowling que tengan que ver con la magia y eso. Me encantan. Si pudieras viajar a alguna parte del mundo, ¿dónde sería y por qué? Uy, pues me encantaría ir a Seattle y me encantaría ir a los Alpes Unidos. Me encantaría a Santorini. O sea, hay muchos lugares del mundo al que me gustaría ir. Lucila Feria Peralta dice. Ah, Lucy. Hola, Lucy. Dice, ¿harías algún encuentro aquí en Villamosa para que te conociéramos? Aunque ya estuviste en la tienda Dara, muchas no alcanzamos a verte. Estaría increíble. Saludos y me encanta tu canal. Un besote. Pues la verdad es que sí me encantaría, pero no sé. Es que como que me da pena. Siento que no va a ir nadie. No sé. Esa es mi idea. Jenny López dice. Hola, ¿podrías dar algún curso de maquillaje aquí en Villa Hermosa? Me gustaría conocerte en persona. Estaría súper padre. Linda Cole dice. Vane, ¿dónde compraste tus zapatos de la foto de Instagram con blusa amarilla? Son de Bomba Boutique. Karen Anastasia dice. ¿Cómo cuidas tu maquillaje? ¿Te refieres a los productos o cómo cuido mi maquillaje para que no se me derrita? Bueno, si es a los productos, realmente siempre trato como que de limpiarlos con alcohol y así. Leany Moreno Farfan dice. ¿Cuánto tiempo tardas en maquillarte y qué sientes en que tu canal está creciendo? ¿Me tardo en maquillarme? Pues obviamente depende de dónde voy. Pero para una salida así normal, no sé, para ir al cine o salir nada más a la calle a ser mandados, tal vez unos 15 minutos a lo mucho. Y obviamente si voy ya como que a una fiesta, bla, bla, así como una hora más o menos. ¿Qué sientes de que tu canal está creciendo? Pues es que me siento súper rara, la verdad. Súper rara. Monse dice. ¿Cómo le haces para que tu maquillaje te dure mucho tiempo? Yo también tengo la piel grasa y no me dura, aunque use primer y la selle con polvo. Es que depende mucho también de tu rutina de piel y de la base que uses. Te recomiendo mucho la Red Blonde Colorstay. Fabiola Ibarra dice. ¿Cómo lograr un efecto profesional en el maquillaje? Depende también un poquito de los productos que uses y que tantas ganas le eches como que a la difuminación y todo eso. Kari Rojas dice. ¿Usas fijador de maquillaje? En tus videos no veo que uses. Y si sí, ¿cuál fijador de maquillaje te funciona súper bien? A veces en los videos se me olvida. O hay veces que nada más me maquillo para un video y no salgo. O sea, no lo uso ese día para salir. Entonces de eso depende realmente. A veces cuando sí voy a salir sí me pongo fijador, obviamente. De los fijadores que me gustan, me gustan mucho el de Wet n Wild, el de MAC y con el otro, el de Heika igual está muy bueno, el de Ser Man. Me gustan varios realmente. Nani Alonso dice. ¿Qué tips puedes darnos para elegir el maquillaje? O sea, saber en qué invertir. Pues obviamente tienes que invertir en cosas como que sí vayas a usar, que sean para tu tipo de piel y que no pasen de moda. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé. Algo que haya salido, no sé, tal vez la paleta Elsa. Está muy bonita y todo, pero igual y tú ya tienes algo así. Entonces no necesitas invertir en eso. Pero por ejemplo, sí invertir tal vez en un corrector de ojeras, no sé, tal vez el de MAC. Que sí, pues cuesta un poquito más, pero que tú sabes que va a ser muy bueno, que te va a durar mucho y que no va a pasar de moda. Ese tipo de compras a mí si me hacen más inteligentes. Carolina dice. Hola, Vane. Me preguntas cómo cuidas tu piel independientemente de los productos de belleza. Tomas agua, cuidas tu alimentación, etcétera. Saludos desde Tlaxcala. Un besote. Pues sí, trato de tomar agua, aunque sea dos litros al día. Usar bloqueador todos los días. Bloqueador solar todos los días. Y jamás dormirme maquillaba nunca. Y me gusta mucho tomarme un licuado verde a veces en las mañanas por una semana o dos semanas. Y cuando me tomo eso siento la piel súper hermosa. Y obviamente comer chocolate es lo peor que puedo hacer para mí. Entonces trato de no comer chocolate. Gabi Birnison dice. Hola, Vane. Saludos desde Pachuca Hidalgo. Un besote. Me encanta tu sencillez. Esto siempre abrirá todas las puertas para que puedas crecer. Te admiro mucho. Contigo aprendí muchas cosas y nunca dejo de verte. Dios te bendiga. Ay, hermosa. Te mando un besote. Muchas gracias. Pati Uribe dice. ¿Cuántos hijos quieres tener? A este punto de mi vida aún no quiero tener hijos, pero tal vez en algún futuro yo creo que serían dos o uno. No sé. Depende de qué tanto me duela el primero. Verani Estrada dice. ¿Crees que algún día llegarías a estar en donde estás ahora? Me refiero a tu canal. Dice. Has progresado mucho y me da gusto por ti. Besos desde Michoacán. Un besote, Verani. ¿Cómo les explico? Yo siento que estoy en el mismo lugar. Bueno, digo, obvio, estoy en el mismo lugar. Pero en cuanto al canal, pues sí ha crecido un poco, ¿no? Yo jamás lo imaginé y como se los he repetido no sé cuántas veces en este video, pero pues qué padre, ¿no? Qué bonito y todo, pero tampoco es que yo me sienta así. Soy influencer, soy videoblogger, soy youtuber, soy famosa, soy una figura pública. Así para ponerlo como que en mi Instagram de figura pública. No, la verdad es que para nada. Esto, ya saben que este es un espacio de confianza entre ustedes y yo y somos amigas, o sea, bueno, al menos yo sí lo siento así, entonces para nada, no. Mi cabeza y mis pies siguen aquí en la tierra. Vanessa Mendoza, un tocaya, un beso. Dice, estás en mis top 3 de youtubers. Yay. Tus tips, dice, para que no se nos derrite el maquillaje con el clima tabasqueño son la onda. Ay, gracias. Dice, mi pregunta es, ¿qué brochas me recomiendas comprar para rostro y ojos que sean de gama media? Uh, pues las de Wet n Wild, la verdad es que me han salido muy buenas. Ortigo Zabaez Betty dice, hola, saludos de Guadalajara. Un besote. Mi pregunta es, ¿qué haces tú por cuidar el medio ambiente? Pues realmente lo que creo que la mayoría de la gente podemos hacer es, uno, no contaminar más, no tirar basura, tratar de cuidar el agua, de no tirarla mucho. Este, cuando estoy en mi cuarto, y eso obviamente si es de día, pues no prender la luz, ni nada de eso. Y si salgo, no me gusta dejar nada conectado. O sea, esos de los vampiritos que están ahí chupando, o eso que dejas el celular cargando toda la noche, eso es malísimo. Eso no, 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 no. Ok, estas son preguntas raras. De política no voy a hablar, ni de religión. Dice, si te dieran a elegir entre zapatos, brasieros o documentos personales durante un sismo, ¿qué elegirías? Obviamente mis papeles, porque yo soy feliz de andar sin bra. Entonces sí, mis documentos personales. Un beso. Alejandra Miguel dice, hola, eres una persona que se caracteriza por su sencillez y gran talento. Ay, muchas gracias. Eres una gran inspiración para muchas. Y bueno, mi pregunta es si tuvieras que elegir entre tu carrera o YouTube, ¿cuál elegirías? Ustedes ya lo saben, siempre se los he dicho, medicina. Saludos a Tere de Michoacán. Aquí hay varias preguntas que ya me hicieron, pero dice, ¿qué prefieres comprar? ¿Varias cosas de gama económica o un producto de alta gama? Ay, es muy difícil, pero muy seguramente varias cosas económicas. Vikri Ramón dice, hola, Bane, ¿cómo elegir el tono de rubor correcto? Tengo varios, pero siento que no es el correcto y soy de Tess Morena. Pues realmente yo creo que es con el que tú te sientas cómoda. A mí, en lo personal, a mí me gustan así como que tienen un ligero tono como naranjita mates y que no sean tan oscuros, pero eso es yo. Cada quien. Es diferente y obviamente depende del tipo de maquillaje que te hagas. Hay veces que te puedes exagerar un poquito y a veces que no se tiene ni que ver. Nery TN dice, ¿cuál es la mejor mascarilla que hayas probado para un cutis bonito? Y entre paréntesis piel grasa. Ay, la que estuvo en mis favoritos, que es la de Kiehl's. Así que si no han visto ese video de favoritos, vayan. Adriana Domínguez dice, hola, Bane, te admiro mucho. Eres súper buena en lo que haces. Saludos desde Indiana, Estados Unidos. Un beso, tototototot hermosa. Su pregunta es, ¿cuáles son tus tres labiales favoritos, así que dices favoritisísimos, de la marca MAC? Y en cuál terminado y todo eso, ¿no? Bueno, definitivamente creo que el primero es el All Fire Up. Ese lo amo, me encanta, es como que mi wow de MAC. En segundos tendría que ser el Ruby Goo. Me gusta mucho. Y el tercero, el Please Me, que es un rosita nude muy hermoso. Marisela Verónica dice, arriba ya te preguntaron sobre si tienes hermanos y todo y cuántos son. Dice, ¿son más grandes o son más pequeños? ¿Y cómo son contigo? ¿Cómo eres tú con ellos? Bueno, pues con mis hermanos nos llevamos muy bien. Realmente con mi hermano mayor somos más como de amistad, una desastre. Y así nos hemos ido de fiesta y todo. Y la relación es pues como más adulta. Y en cambio con mi hermana, que es más pequeña, es más como que yo la cuido y yo mira esto o así. Y ella quiere estudiar medicina igual que yo. Entonces siempre como que trato de darle buenos consejos y todo porque pues obviamente le llevo 10 años. Entonces pues es como si fuera mi niña. La adoro. Y he visto como no sé cuántas de ustedes me preguntan que si ya me voy a casar y ya saben que no. Miedo. No, no, no. Boda. Boda ahorita no. Para nada. Les resuelto algunas de sus dudas o que con este video podrían conocerme un poquito mejor. Si no respondí algunas de sus preguntas, puede ser que ya las haya yo respondido en otros videos que les voy a dejar sugeridos. Que son, no sé, el tag de 50 cosas sobre mí o platico mientras me maquillo o preguntas y respuestas anteriores. Y si llegaste hasta este, este, este punto del video es porque de verdad eres fan y porque eres de mis vanesitas amadas. Así que déjame una coronita que sabes que me encantan si llegaste solo hasta este punto del video. Las quiero mucho. Espero que les haya gustado el video. Yo de verdad me tardé mil años haciendo este video. Les quiero mucho. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente. Bye.